esta muy blando para mi y tu Claire que piensas esta blando? ya sabe que iba a ser de acuerdo I totally knew it si no me digas si si estas platicando con la verdura? que piensas? no la mano dijimos que la mano no muy rico pero ahora con la cuchara con esta con esta esa con esa acá acá oh tu quieres que yo la use la cuchara? trajiste zapatitos Claire? voy a caminar aquí de afuera o no 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 no